... ...se encuentra de campaña en la provincia de Buenos Aires, en el centro de la batalla electoral, en el conurbano bonaerense, donde se elige a proyección nacional, se decide en definitiva. Nosotros estamos convencidos de que es necesario tomar medidas de fondo para producir trabajo, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo 500.000 pibes entre 15 y 24 años que no tienen ni trabajo ni estudio, que no tienen futuro, y nosotros decimos, tenemos que recuperar lo nuestro para producir trabajo para que tengan futuro. Y nos estamos refiriendo a la recuperación del sistema ferroviario en su conjunto, no solo la extensión de vías, sino la producción de vagones, lo que este país hacía en los talleres, absolutamente eficientes durante todo un periodo hasta la privatización. Eso es factible porque hoy están concesionados, esas concesiones están subsidiadas por el gobierno nacional con millones de pesos, que no se utilizan para mejorar el servicio o para desarrollar la industria y producir trabajo, sino que se utilizan para el enriquecimiento de cada uno de los concesionarios, como pasa con TVA, donde Sirigliano, que es el dueño de la concesión, utiliza la plata de los subsidios para comprarse, por ejemplo, la línea plaza de colectivos. Entonces, nosotros creemos que desde la plata de los subsidios, más la recuperación de la renta petrolera, minera, de la renta agropecuaria, todo eso puesto al servicio de las industrias estratégicas, de recuperarlas para volver a desarrollarlas y producir trabajo, somos los únicos desde Proyecto Sur que decimos con total claridad de dónde sacar la plata para hacer lo que proponemos hacer.